La nena informó de que ayer sucedió cerca de las 18 horas. La nena estaba en una pileta, en una colonia de vacaciones y aparentemente, bueno, estaba con un grupo de niños y dos profesores a cargo y la encontraron ya sumergida, bueno, la sacaron, otros dos profesores que estaban por entrar, digamos, al otro turno la asistieron, la llevaron, o sea, le hicieron RPC, todas las tareas de reanimación por bastante tiempo, bueno, la llevaron al centro de salud, la levantaron en un vehículo particular, la llevaron al centro de salud, en el centro de salud también, trataron de hacerle todas las tareas de reanimación, no obstante, todo el trabajo de los médicos no pudieron reanimarle, sacarle adelante a la nena. Terminó falleciendo y, bueno, está ahora en este momento, está en el INSIF, le están haciendo la médica forense, doctora Silvia Iribas, está haciendo la autopsia con todo su equipo y, bueno, obviamente, también está el laboratorio de química legal del INSIF y ya nos avisarán en transcurso de la mañana, entregaremos cuando la doctora nos llame y nos comunique que ha terminado la autopsia, se le entregará el cuerpo a los familiares para los fines póstumos. Bueno, lo que recabamos, la información que recabamos en el lugar, se tomaron varias testimoniales de estos dos profesores que reanimaron a la nena, que intentaron sacarla adelante, no pudieron, a pesar de todos sus esfuerzos, tampoco lo pudo hacer el centro de salud y, bueno, se le tomó testimonial a estos dos profesores y seguiremos tomando a las personas mayores que estaban en el lugar del hecho. También obtuvimos una cámara de seguridad que ya mandamos los oficios para que nos hagan la pericia y, bueno, se hizo acta de contratación, obviamente, estuvo el gabinete científico, la licenciada Jojot, que era la perito en turno en el día de ayer y se hicieron todas, bueno, estuvo mi ayudante fiscal y haciendo todas las tareas de protocolo, que se realizan en estos casos y, bueno, ahora estamos, hoy nos toca tomarle, estuvieron, se detuvo a las dos personas responsables, que son los profesores que estaban en ese momento a cargo del grupo, una chica y un profesor y, bueno, ahora vamos a, estamos esperando el expediente para tomarle designación de abogado y declaración de imputado a esas dos personas y, bueno, eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Todavía no recibimos el expediente, pero ya en el transcurso de la mañana estaremos tomando esas declaraciones. Doctora, estas dos personas, ¿en qué carácter quedan detenidas? ¿Porque son responsables de la colonia de vacaciones o porque algún testigo lo implica específicamente a ellos? No, ellos son los profesores que estaban a cargo del grupo de niños. Encargados, no, hay otra señora que es encargada, que es la dueña, y estos dos quedan detenidos porque son los profesores que estaban a cargo del grupo de niños y estaban a cargo de la nena fallecida. Y, bueno, se le va a tomar, obviamente se demora a la persona para averiguación de antecedentes, se le toma la declaración de imputado, designación de abogado, declaración de imputado, y si ya no tiene antecedentes es un homicidio culposo. O sea, no hay dolo, así que no deja de ser culposo, seguramente estaremos resolviendo la situación procesal entre hoy y mañana. Y, bueno, después tendremos a la espera de todos los informes, de los informes de autobús, de laboratorio, y de todos los informes que por protocolo se realizan. Ayer, siendo aproximadamente 17 y 30 horas, un vehículo particular con un señor, con una nena en brazos, ingresa al servicio diciendo que se había ahogado, contactan ausencia de signos vitales, y empiezan maniobras de RCP, haciendo intentos durante 40 minutos, lamentablemente con el desenlace que ya todos conocemos. Automáticamente con signos de falta de vida, así que se realizan todas las maniobras de resucitación avanzada como corresponde en estos casos, y se hizo con tiempo requerido, como dicta el procedimiento, digamos, el protocolo. Se llamó a la ambulancia, al 911, se dio aviso al hospital pediátrico, bajó una ambulancia con un médico de soporte, y bueno, entre las dos trabajaron, y ya, o sea, en ningún momento la criatura presentó un indicio de vida. Según lo que estuve hablando con la gente que la recibió ayer, dicen que inmediatamente la encontraron, le realizaron RCP. Eso, tenemos constancia de eso, según el informe verbal de la gente que la trajo. Fue todo muy confuso, muy rápido, fue, digamos, muy fuerte para todos los empleados que con gran profesionalismo están entrenados en temas de reanimación, lamentablemente pasa seguido algún evento de esto, así que todos actúan como un gran equipo, mientras unos se abocan al manejo del paciente, otros están con los teléfonos, dando aviso, y otros toman, recaudan toda la información que se puede, así que era todo muy confuso porque no sabían el nombre, no sabían el tiempo transcurrido, así que el personal pidió que se dé aviso a los padres, a los familiares, a los empleados del club. Así que, bueno, un hecho lamentable que sinceramente esperamos no volver a pasar algo de esto, porque esto deja en shock a todo el equipo que trabaja, porque la vida de un menor ha sido un hecho inesperado. Después de dar la noticia a los familiares, es muy doloroso. Hoy estuve a la siesta con el grupo que estuvo ayer la tarde y todos me decían no pudimos dormir, llegué, abracé a mi nieta, abracé a mi hijo, me sentí como que le pasa por el cuerpo una situación de esta, no podemos, por más que estemos entrenados y pasemos frecuentemente estas situaciones, cuando se trata de una niñita así, es sumamente doloroso. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal